La disposición se vino del 9-11, en el cual nosotros tenemos como servidores policiales dejar las playas totalmente despejadas de las personas. Lastimosamente, en la primera instancia no tuvimos la acogida por parte de los turistas, de los visitantes, ya que no nos quisieron hacer caso. A raíz de eso se llamó de forma oportuna, de forma emergente, al resto de entidades municipales y públicas para que nos vengan a colaborar, ya que nuevamente querían que ese trabajo solo sea policial y ese trabajo es en conjunto, no solamente de la Policía Nacional. ¿Ahora ya soltó efecto deteniendo? Sí, ahorita vemos ya personal de la Marina que nos está colaborando, personal de acuacultura y pesca, que con ellos estuvimos en primera instancia aquí, la gente no nos quería hacer caso. Y también ya después llegaron el resto de las personas, como usted puede ver, pero ya cuando ya se tenía la aceptación de la gente para retirarse de las playas, ahora también necesitamos que la gente abandone lo que es el malecón. Para eso necesitamos que la señora presidenta aquí de los negocios, de los establecimientos, también acuda mediante sus comunicaciones para que puedan cerrar los negocios, ya sea por el día de hoy. Sobre todo que colaboren. Que colaboren, porque nuevamente si nosotros nos retiramos de aquí, las personas van a ingresar a la playa. Así es. ¿Van a recorrer en este rato? Al momento nos encontramos en este punto para evitar que las personas nuevamente ingresen a la playa, que las personas nuevamente nos hagan caso. Y lastimosamente, como les manifiesto, ya es algo repetitivo, que solo nos dejan el trabajo de la Policía Nacional y el resto de unidades no hacen nada. ¿En Cojimíes cómo están? ¿Están colaborando allá? En Cojimíes, sí. En Cojimíes, en Jama, la señora comisaria personal allá del municipio, así los colaboraron y en poco tiempo ya tuvieron las playas vacías. Directora de Turismo también está por acá, Génesis Moreira. Génesis, ¿cuál es la disposición que han dado a través del gobierno municipal desde su área? Bueno, en realidad nosotros nos estamos acogiendo a la sugerencia y a la recomendación de que no hace la Armada. Desde la Capitanía de Bahía de Caracas nos hicieron el llamado para podernos hacer la recomendación de que se cierran las playas, no solamente estaban haciéndolo en pedernales, sino al nivel de diferentes playas en el perfil costero de Ecuador. Esperemos que solo sea un oleaje fuerte, que no sea algo preocupante. Un cliente que no quiere escuchar, ¿no? Exactamente, estamos tratando, hemos socializado con la gente y hemos retirado todas las sillas para solos, como pueden darse cuenta. Hemos hablado con las embarcaciones también que hacen el tema de turismo. Tenemos también personal en Cojimíes, en La Chorrera también ya se está... Estamos trabajando en conjunto. En Cojimíes tenemos al comisario nacional, tenemos unos agentes de control en La Chorrera y nosotros que estamos aquí en Pedernales. ¿Qué pasará en La Cabulla, en Cañabral, en Cojimíes? Estamos trabajando justamente con el sector también, los sectores hoteleros y hay unos alabías que también tenemos en Cañabral y tengo también otras personas más. La Cabulla es una playa que no es tan circun... Se puede decir que haya mucha afluencia de turistas. En ese sentido estamos muy tranquilos. Yo también tengo los números de teléfono de representantes de la comunidad de La Cabulla, que todo el mundo ya está pendiente, están con la alerta igual, precautelando la seguridad de todos.